¿Últimamente te estás sintiendo con algo más de entusiasmo de lo normal y muchas ganas de cumplir tus sueños y alcanzar tus metas? Muy bien, pues es momento de aprovechar porque estamos ya bajo la influencia del poderosísimo portal 888 o Puerta de León, Lionsgate. Un portal que promete ser el más poderoso del año, pues no se daba algo al menos similar desde agosto del 2015 y que despertará nuestra creatividad al máximo y capacidad de manifestación. Todos los meses de todos los años, la astrología y la numerología nos dan al menos una oportunidad de conectar mayormente para proyectar la energía del universo para nuestro beneficio. ¡Ojo! Hay grupos que lo saben hacer muy bien y aplican este conocimiento para su beneficio sin importar la manera en que pueden afectar a los demás. Llamamos portal energético al momento astrológico en el que el sol irradia todo su poder, emitiendo una poderosa carga electromagnética. Generalmente se conjunta con el estudio numerológico al repetir un mismo número en día y mes y en ocasiones como ahora, el del año. Bajo esa influencia, logramos una mayor conexión con nosotros mismos. Se dice que la energía está en líneas de conexión que le permiten fluir para apoyar el crecimiento y evolución de las almas y del universo mismo. Desde la antigüedad se dice que estos portales son un tiempo de reflexión, agradecimiento y pedidos de deseos. El próximo 8 de agosto, numerológicamente, estaremos en el pico del portal 888. 8 por el día, 8 por el octavo mes. Y si sumamos los dígitos del 2024, 2 más 2 más 4, tenemos 8. 3 veces 8, la energía de los números 8 de la abundancia, 3 de la creación y 6 del amor estarán activados para manifestar todo lo que desees en bien y proyectarlo para el resto del año y toda tu vida. Este portal, también llamado Puerta de León, que se da bajo la influencia de la temporada de Leo, toda vez que en esta fecha ocurre una alineación exacta entre la Tierra y el centro galáctico. De acuerdo con astrónomos, lleva el nombre de el portal de León, pues sus coordenadas lo sitúan entre el Sol y la estrella de Sirio, justo el sitio donde se ubica la Tierra en estos días. Recordemos que Leo es el signo del corazón y las pasiones, al que le gusta brillar desde su propia esencia y es valiente para atreverse a ser sí mismo desde su originalidad. Por su parte, Sirio tiene una importante influencia mágica en la tradición astrológica mundial. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, Sirius era la personificación de la diosa de la agricultura, Sobdet, por lo que se considera que hoy es el inicio de una excelente época para empezar a sembrar y nutrir el espíritu, para después cosechar en abundancia. Se dice que este día se abre un portal cósmico entre el campo físico y espiritual, fecha importante para manifestar en positivo. Es un momento clave para manifestar todo lo que deseas en tu vida, para renacer, conectar con tu yo superior, convertirte en tu mejor versión, ser más intuitivo y creativo, así como sanar internamente. Este portal se relaciona con la conciencia, el corazón, lo espiritual y el yo soy, porque las manifestaciones tienen que ir hacia el infinito de lo real. El número 8 representa también al infinito, la abundancia, la creatividad, la vida es infinita, el universo es infinito, el amor también lo es, por lo que estos valores se le asocian a dicha cifra. Por tanto, en su estado de armonía, el 8 es el número del equilibrio cósmico y también se le asocia con lo espiritual y lo material, la abundancia, riqueza, buena suerte, altas vibraciones son también características asociadas al número 8. Es el número del éxito material, al ser 2x4 permite tener las cosas bajo control, abona a la práctica de la justicia y la honestidad, aunque también puede exaltar la ambición y la búsqueda de poder, por lo que se pueden propiciar fuertes conflictos sociales bajo la influencia de este portal o de este número. Para esta ocasión, al ser 3x8, se activa también la energía del número 3, el número de la conexión divina, de la trinidad, el creador, el alma, espíritu y el hombre unidos para crear, para manifestar y materializar. El poder creativo de la humanidad se proyecta con esta energía, el optimismo, la empatía y la solidaridad se activan, pero también se puede caer en el pesimismo, la depresión y la frivolidad. Si sumamos los 3 8 de la fecha completa, nos da 24, 2 más 4 es igual a 6, el número 6 es el número del amor, el amor fraterno, el amor incondicional, el que se entrega sin esperar nada a cambio, amor en libertad, amor sin intercambio. También permite la sanación, la liberación de la densidad y cualquier cosa que obstruya el flujo de energía. Por su lado negativo, puede resaltar la mentira, la manipulación y el egoísmo. Por estas razones, es importante durante estos días también gestionar nuestras emociones y manifestar en virtud de lo que verdaderamente abonará a nuestro crecimiento y facilitará nuestro aprendizaje en esta vida por las vías del amor y no del dolor. Decretar siempre con convicción de evitar a toda costa obstruir o dañar el plan de vida de alguien más. Pedir que todo fluya orgánicamente, sin arrebatar ni obtener nada que no nos pertenezca por ley universal. A final de cuentas, nada de lo que te pasa no es algo que no te ayude a tu crecimiento. En estos portales hay que aprovechar su energía para que todo lo que nos ocurra sea en positivo. Se dé por el camino del amor, por el camino de la paz, la verdad y la libertad. Este año, el portal se da con tintes de expansión. Se da en día jueves, día de Júpiter, un planeta cuya influencia siempre tiende a magnificar lo que decretamos y buscamos. Otros aspectos astrológicos colocan a Mercurio y Venus en Virgo, lo que representa también expansión del pensamiento. Favorece la comunicación externa e interna y vuelve este momento preciso para concretar acuerdos. Y permite, si así lo deseamos, liberar conflictos en armonía y tomar acuerdos que beneficien a todos. Hashtag, ahí está la información. No olvides suscribirte a este canal y compartir este video para que muchos conozcan y aprovechen estos datos. Como ves, no solo por el hecho de ser el portal numerológico del año, esta puerta de león representa una gran oportunidad de manifestación. Sino que por los demás aspectos que lo rodean, lo convierten en el portal más poderoso que ha habido en muchísimos años. Así que solo nos resta abrir la conciencia y el corazón para estar dispuestos a recibir abundancia y prosperidad. Nos vemos la próxima.